Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrés y hoy es el día del maestro aquí en México Entonces quiero mostrarles la referencia 5662 de Playmobil Que es este colegio portátil que está muy bonito Tengo ya unos dos años con él aproximadamente Pero, como les digo, está muy bonito Y quiero mostrarles todas las piezas que incluye Lo que me gusta es que como es portátil Pues podemos cargar aquí algunas piezas O simplemente usarlo para almacenarlas Y pues su fachada está muy bonita Con esta pegatina del reloj Pues nos da esa idea de institución educativa De que es una escuelita Tenemos aquí pues esta puertita con sus ventanas Aunque no se pueden abrir Pero pues está muy bonita Su pared aquí de ladrillo Y estas lámparas también que son muy bonitas Pues vamos a ver como es por dentro Tenemos por aquí que pues tiene estos cartoncitos Que se pueden quitar o se pueden volver a poner Tiene unas pestañitas por aquí Donde nosotros lo vamos a meter Y se detiene con esta pieza Que es como una lámpara Que está también muy bonita Luce muy bien Y tiene estos cuadritos aquí abajo Donde nosotros vamos a poner el piso Y también pues tiene unas pegatinas Antes de mostrarles el piso Tiene unas pegatinas por aquí Están muy bonitas Para que pues esté Aquí adornado el salón Sirva como material didáctico también Y ahora sí vamos a colocar el piso Que se atoran aquí Y si lo cerramos aquí Ensambla Y tenemos Nuestro salóncito Que está muy bonito Vamos a ver los accesorios que incluye Tiene su pizarrón No puede hacer falta Con sus accesorios Estos complementos Esta pequeña repisita Para poner el borrador Esta esponjita Incluye pues también el lápiz El clásico lápizito Para escribir sobre el pizarrón Su regla Su Escuadra Que están muy bonitos Que vamos a Poner Tenemos también Los escritorios Para los niños Estos dos escritorios Para Dos alumnos Tiene aquí espacio Para poner el lápiz La pluma Y en esta referencia Vienen tres niños Entonces Incluye Las tres sillitas Vamos a colocarlas Por aquí Estas sillitas Que están muy bonitas Ya les había mostrado Unas sillas como estas Cuando abrí Un maletín Del colegio Y tenemos Este pequeño estante Un estante Muy bonito Le podemos nosotros Mover Estas repisas Para ajustar El tamaño Y que pongamos Los materiales Por ejemplo Los libros Trae estos dos libros Estos dos bloques De libros En verde Y en rojo Están muy bonitos Aquí vemos Que tenemos libros Para nuestro salón Ponemos por allí También pues tenemos Lo que son Las plumas Los lápices Aquí tenemos Unos Pinceles Están muy bonitos Les había comentado En un maletín Amarillo Del colegio Que abrí Que pues nada más Trae dos Trae uno para cada niño Y este pues trae Más cositas Entonces podemos poner Por aquí Para que Estén trabajando Allí En Nuestra clase Vamos a ver También Tienen unos libros Fueltos Tenemos dos Uno en rojo Y uno en blanco Están muy bonitos Estos pueden tomar Los niños O La maestra también Ahorita les voy a mostrar Como los agarran Tenemos esta hojita Donde La maestra puede estar Tomando nota De algo A ver Las calificaciones De los alumnos También Trae esta otra Hojita Aquí como Con anotaciones Vamos a dejar Por aquí Vamos a ver Ahora si A la maestra Esta Maestra que está Muy bonita Trae su falda Corta Sus zapatos Con Un tacón Vaquito Este Tipo como abrigo Un saco Elegante Trae un collar Y también su pelo Está muy bonito Se ve muy Bien presentable Esta maestra Vamos a poner Por aquí Vamos a ver A los niños Trae tres niños Esta referencia Vamos a ver Aquí esta niña Con su pantalón En color azul Unos tenis Unos zapatos rojos Y su playera Aquí con un Alce O algún Tipo de ciervo Su melena Esta moderna Y trae su mochila Estas pequeñas Mochilas De los niños De playmobil Vamos a poner Por aquí Tenemos también A este niño De Biel Oscura Trae Sus zapatos También En color café Trae Su pantalón En gris Y esta playera Con el número 5 Como que va a hacer Deporte También su mochila El mismo modelo De mochila Nada más De otro Color Está muy sonriente Porque va a la escuela Y tenemos también Esta otra niña Otro tono de piel También está muy bonita Está con zapatos En verde Pantalón negro Su playera Tipo polo Muy bonita Con estas líneas Onduladas Igual trae su Mochilita Vamos a poner Por aquí Están los tres niños Los tres estudiantes Y también Viene Esta bicicleta Uno de los niños Llega en bicicleta Lo que está muy bien Hay que hacer También algo de ejercicio Esta bicicleta Está muy bonita En color rojo Está en su base Algo importante Para poderlos Parar Que no se nos vayan A caer los niños Cuando los ponemos Que van En su bicicleta Y además Tiene esta pieza De recorrer un poquito Para Poner por aquí Que es para Estacionar su bicicleta Y está muy bonita Esta referencia Amigos Pues déjenme aquí En los comentarios Que les ha parecido Les ha gustado Esta referencia Los accesorios Que incluye Denle manita arriba Al video amigos Suscríbanse al canal Y nos estamos viendo Próximamente Hasta luego ¡Suscríbanse al canal! Gracias.